Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La mujer que en vidos mía No hay corriente, no hay promesa Que cambia el corazón de cristallera ¿Qué será? La mujer que en vidos mía El amor que en vidos mía ¿Qué será? Cuau資 Ged